Más noticias a esta hora, 7 con 21 minutos. Emprender acciones a nivel global para poner fin a los paraísos fiscales fue uno de los pedidos efectuados por el presidente Rafael Correa durante la cumbre de países no alineados celebrada en Venezuela. Durante la cumbre, 120 naciones elevaron sus voces para rechazar el intervencionismo extranjero y lograr una plena democracia. Reitero, ante este foro mundial, la voluntad de Ecuador de seguir construyendo un mundo multipolar, democrático, justo, incluyente y pacífico. El presidente ecuatoriano Rafael Correa insistió en la necesidad de emprender una acción a nivel global para poner fin a los paraísos fiscales. La lucha contra la evasión tributaria y la corrupción no podrá llevarse a cabo aisladamente. Necesitamos una acción global para acabar con esta forma de capitalismo salvaje. Como parte de su agenda en Venezuela, Correa mantuvo una reunión multilateral con miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para buscar un consenso y estabilizar el mercado petrolero. El mandatario mantuvo también entrevistas con medios de comunicación y una reunión con el ministro de Información de Venezuela. El movimiento no alineado es el segundo organismo más grande del mundo después de la Organización de las Naciones Unidas. Cleber Aranda, Gama Noticias.